Chécate esta casa increíble que encontramos en San Juan Cosalá, a una hora de Guadalajara. La puedes rentar para vacacionar y la mejor parte es que el agua de la alberca está súper calientita porque se llena con aguas termales. También tiene jacuzzi, un baño de vapor, wifi. La cocina me encantó porque está súper equipada con todos los utensilios como refrigerador, microondas, licuadora, botiquín de primeros auxilios y más. Además hay alexas por todas partes para poner música en todos lados. También tiene una terraza súper cómoda con asador y porterías de fútbol. Como nosotros íbamos con los niños, pedimos el brincolín y la pasaron divertidísimos. La alberca no es tan profunda y además tiene una parte bajita para los más pequeños, eso también nos encantó. Este fue nuestro cuarto, es el principal y está muy cool porque tiene un proyector para que pongas películas. Y en la parte de abajo de la casa hay otras seis recámaras. Lo mejor es que puedes traer a tus mascotas cumpliendo con el reglamento. Y como extra puedes pedir servicio de comida a domicilio, masajes, brincolín y cine en la noche desde la alberca. Nos encantó porque también siempre estuvieron al pendiente de nosotros y fueron muy amables. Definitivamente es un muy buen plan para salir de la rutina. Los costos varían según el número de personas y el día de la semana, pero te voy a dejar aproximados y sus redes sociales en los comentarios. Gracias. Gracias.